I'm thinking of you, as soon as I get home, I'm gonna call you, and tell you, how much I love you. No hay razón, le doy tiempo a mi corazón, de madurar en el tiempo y poder salir ileso, son varias noches interminables, tratando de escapar de este mundo intolerable, interminables, sueños brillantes, pibes de barrio en vela son comediantes, andando por las mismas partes, los mismos plagas de esquinas no es razonable, porciones mal cortadas, un loco por la fama es como un mono y su navaja, quien reparte la baraja, puede ver a simple luz, quien lo hace por la fama, hazte la fama y échate a dormir, no hay tiempo para parear, no pienso en un VIP, doy el paso pa' mi team, para poder coronarme, pero en esta real shit, no cambio nada nena, menos el respeto, no llores por no lograrlo, llora por nunca gritarlo, si diste todo no hay motivos pa'l fracaso, peor la duda que queda por no intentarlo, dale, 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 seguí cuestionando, mientras boca está saliva, yo estoy autogestionando, dale, dale, intenta detonarme, que el parche se aguanta solo, yo hoy tengo puestos los guantes, una vuelta más, dos cuadras, llego a la plaza, sentado en el banco, pienso, ¿dónde está mi calma? ya no sé si la he perdido, pero hasta no estar tranquilo, no me daré por vencido, era sabido este camino, si dejo pasar el tiempo me siento inofensivo, probarme suena atractivo, prefiero dejar secuelas a siempre quedar sumiso, asumo este desafío, no fío, ni en mi confianza, la fianza no arregla un precio, son duros en su trapecio, pero blandos a la hora, la bala a ponerle el pecho, dale, 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 seguí cuestionando, mientras boca está saliva, yo estoy autogestionando, dale, dale, intenta detonarme, que el parche se aguanta solo, y me planto con 10 delante, yo cumplo mi trabajo, yo cumplo, yo cumplo, yo cumplo mi trabajo, yo cumplo, yo cumplo, yo cumplo mi trabajo, terapia de choque para este estrés, terapia, 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 terapia de choque para este estrés,